La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hace unas semanas salió la película de Silencio. Se trata de una misión, de la misión de los jesuitas en el Japón, en donde al principio parecía tener cierto éxito, pero la película empieza cuando justamente ya en el siglo XVII hay un cambio de gobernantes y estos últimos ya prohíben al cristianismo y esto hace que todos los cristianos sean condenados a muerte. El cristianismo nace con la idea de misión desde dentro, esto es la idea de que todo mundo somos enviados a transformar la tierra, a reconfigurarla, pero este tipo de misiones no se trata solamente de misiones biográficas, sino de misiones heroicas. Esto es hacer crecer el reinado de Dios, el cual se va a enfrentar tarde que temprano a poderes establecidos. Los jesuitas hacen una diversidad de misiones y hacen modelos e innovan mucho los modelos de misión. Ellos nacen como orden en el siglo XVI, a mitad del siglo XVI, e inmediatamente, unos pocos años después, tienen gente, incluso en América, que eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando pude revisar la misión de Mateo Ricci en la China, en donde entra, pero entra con la ciencia, y me llamó mucho la atención cómo a Galileo, mientras lo condenan en Roma, Mateo Ricci lo usa justamente para convencer y hacerse indispensable en la corte del emperador de China. Por eso le llaman a todos sus jesuitas los matemáticos. Y las reducciones del Paraguay, que también, cuando me puse a revisar las reducciones del Paraguay, para mí son una cosa impresionante. Lo que se logró ahí, un co-gobierno con los indígenas, economía basada en el trabajo colectivo, sin propiedad privada y sin pobres, por la forma de organización que lograron. Al final, fueron destruidas esas misiones. Pues bien, el tema de la misión es el silencio, y el silencio lo podemos interpretar como la ausencia o el abandono de Dios ante su propia revelación. Esto es una gran paradoja, que estamos ante el fracaso de la misión, como un efecto también del abandono, justamente de aquello que anuncia o pone en presencia a Dios. Sin embargo, estos ánimos nuestros, que parece que nos lleva a que todo es vano, escuchamos el eco de una voz bajo la tierra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.